Muy buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo al canal un producto que llevaba mucho tiempo con ganas de presentaros. Hoy vamos a ver TendoFlex Forte de Vitoves. Vamos a ver formatos, que por cierto, si os fijáis, en cuanto a formato, no hemos visto nada parecido en el canal hasta la fecha. Vamos a ver sabores y, por supuesto, lo más importante, vamos a ver los ingredientes que, como podéis observar, no son pocos y van a resultar muy interesantes. También al final del vídeo, como siempre hago, compartiré mi experiencia con vosotros en cuanto a TendoFlex Forte. Pero antes de todo esto, que os digo siempre, dudas, consultas, cualquier cosa que necesitéis, WhatsApp o Telegram, estáis en casa, que no os cause ningún tipo de vergüenza plantearos escribir ni reparo, ¿cómo voy a preguntar esto? Acabo de empezar en este mundillo, estoy súper perdido, no sé si necesito algún suplemento, si no lo necesito, me estoy planteando un pre-entreno, pero no sé si este tiene mucho estimulante, tiene poco, me va a dejar dormir, no me va a dejar dormir, este quema grasas, funciona, no me funciona, me hace falta, no me hace falta. En fin, multitud de preguntas que sé que se tienen al inicio o no al inicio, incluso ya cuando llevamos décadas en este mundillo. Estáis en casa, ningún tipo de vergüenza, de verdad. Aquí abajo en la caja de descripción, clicáis, se abrirá un desplegable y os dejaré, como siempre os digo, la manita hacia abajo, tendoflexforte y debajo el enlace, http.barrita tal no sé qué, en azul clarito. Picáis en ese enlace y directamente os va a derivar a la tienda virtual. Es exactamente lo mismo que estar aquí en la tienda física. Si entráis por la puerta y venís a comprar a la tienda física, es lo mismo que comprar en la tienda virtual. Exactamente lo mismo, pero no lo digo solo porque realicéis las compras en la tienda virtual, etc. Si no, para que vayáis al menú de descripción, es decir, picáis en el enlace cuando os delive a tendoflexforte, vais bajando, menú de descripción, picas, se abrirá un desplegable y ahí os voy a dejar información adicional a la que nos ofrece la marca. En esta ocasión, y creo que no me equivoco con esto que voy a decir, es el producto que más información he conseguido recopilar desde el 2016 hasta hoy, año 24. Una cantidad de información abrumadora por cada uno de los ingredientes que tiene y sobre todo por la información que hay de cada uno de ellos. Es bestial, por eso os animo a que entréis y os empapéis de toda esa información que os va a resultar muy útil y muy interesante. Ya que estáis dentro de la tienda virtual, que os digo siempre, que os registréis, tardéis un segundo y es completamente gratuito y así estaréis al día de todas las novedades, ofertas, promociones, estaréis al día de todo. Aunque donde más activo suelo estar, ya sabéis, es en las historias de WhatsApp e Instagram. Ahí voy compartiendo con vosotros la actualidad. Es decir, acaban de llegar unas muestras de no sé qué marca para probarlas. A ver este pre-entreno de esta marca o de la otra, este ganador de peso, este quemagrasas, esta nueva fórmula de alguna marca que tenéis ya en tienda. ¿Qué os digo? Actualizaciones de la tienda virtual, promociones, ofertas... Bueno, os voy manteniendo un poquito al día, incluso en horario fuera de tienda, cuando estoy en el gimnasio, en el entrenreno, probando este, el otro, tal. Os voy manteniendo un poquito más al día. Tenemos una relación más estrecha. Bien, ahora ya que nos quitamos del medio las entradas de los vídeos, que sabéis que odio mil, no me gusta estar aquí machacando nada, ni estar aquí mareándoos con esto, lo otro, el WhatsApp, no sé cuál. No me gusta, pero lo hago por los nuevos suscriptores. Vamos a lo importante. Tendoflex Forte. Entiendo que por el título del vídeo y el nombre del producto, habréis intuido por dónde van los tiros hoy. Vamos a tratar en el programa de hoy, agujetas, tendones y ligamentos. Ojo, antes de comenzar con el producto. A nivel preventivo, recalco y subrayo, preventivo. Ojo, todo el que ha tenido una lesión medianamente grave, sabe que por muy bien que llevemos a cabo las pautas que nos marcan en la recuperación, es decir, no entrenes hasta tal día, que casi nadie lo cumplimos, pero cumpliéndolo. Tómate esto, esto, esto y lo otro. Ve al fisio, estira, descansa, no sé qué, duerme bien, no sé cuántos. Entonces, aunque llevemos todas las pautas a cabo de forma súper estricta, o sea, con disciplina militar, como siempre digo, la recuperación no acaba de ser del todo la correcta. Siempre queda algún tipo de secuela o en casi todos los casos. Yo me atrevería a decir que en el 90% de los casos la recuperación no acaba de ser perfecta. Incluso cuando han pasado 15, 16 años de aquella lesión, cuando cambia de estación, el frío, el calor, notamos más dolor aquí, más dolor allá, no acaba de quedar todo como estaba antes de esa lesión. Por eso soy tan, tan, tan maniático con la prevención. ¿De acuerdo? Se trata de que no rompamos la máquina. Cuando la máquina se rompe, va a ser prácticamente imposible que vuelva a quedar como estaba antes de esa rotura. ¿De acuerdo? Bien, como decíamos al inicio del vídeo, formato sobre, es decir, un formato que no hemos visto hasta la fecha. Únicamente abrir, diluir en 200 mililitros de agua y tomar, ya está. Sabor naranja, de momento único sabor, sabor naranja. Y por cierto, como todos los productos ya debito, es sin gluten. Bien, ¿puedo comprar los sobres de forma individual? No, se tiene que comprar en cajas. Son cajas de 22 sobres, de 15 gramos, sabor naranja. Bien, estos son los únicos formatos que hay a día de hoy. No sé si más adelante tendremos un sabor, pues que os digo, fresa, o un sabor, no sé, banana, o vete tú a saber, o un sabor galleta maría, quizá. Bien, Vitover nos recomienda consumir un sobre al día, 200 mililitros de agua, en cualquier momento del día. Vale, esto es muy ambiguo. Es decir, bajo mi punto de vista, vamos a poner dos ejemplos completamente opuestos el uno del otro. Un maratoniano profesional. Con un sobre al día, pues seguramente se quede corto. Más que nada porque el castigo y la dedicación a ese deporte, a ese entrenamiento, es total. Es su pasión, es su trabajo, lo tiene que dar todo. O sea, no va a estar mirando la salud, está mirando las marcas, está mirando darlo todo, romper esa barrera. Que muchas veces apostar por romper esa barrera, conlleva romper la máquina. Eso es la competición, eso es el mundo profesional. Otro extremo completamente opuesto. Algunos de vosotros que entrenáis cinco días a la semana, duro, entrenáis fuerte, entrenáis bien, entrenáis en serio, pero entrenáis por estética y salud. Que no se llegue a, pues que os digo, siempre a cada semana, a medirse en una RM, a darlo todo, a intentar mejorar marcas, incluso jugándome una lesión. No me refiero a eso, me refiero a entrenar duro, entrenar fuerte, pero por estética y salud. ¿Tiene el mismo requerimiento? Pues bajo mi punto de vista, no. Ni va a tener el mismo desgaste, ni el mismo castigo. Esto es de una lógica aplastante. Por tanto, un sobrecito, el día de entreno, para el que entrena duro, pero entrena a nivel, vamos a decirlo, de andar por casa, perfecto. Para alguien profesional, pues habría que verlo, habría que ver el castigo que tiene, el desgaste que tiene, el resto de suplementos, ver todos los puntos, que como os digo, WhatsApp o Telegram, lo vemos, vemos si es suficiente o no es suficiente, que seguramente se quede corto y habría que apuntalarlo con alguno más. Por eso os digo que estas recomendaciones son muy ambiguas, porque cada caso, es distinto y cada cuerpo requiere un traje a medida, por tanto, habría que verlo. Bien, en cualquier momento del día, pues sí y no. Cuando os comente mi experiencia al final del vídeo, os justificaré porque yo lo tomaba antes de irme a dormir, que es donde mejor me ha funcionado a mí concretamente, que no quiere decir que a ti te vaya a pasar igual. Bien, ahora que hemos visto ya los formatos y sabores, vamos a ver los ingredientes. Vamos a comenzar con, como veis aquí, Tendoforte. ¿Veis aquí la patente? A ver, no sé si los tiempos también. Vale, aquí la veis. Tendoforte, como veis, es de Gelita. Gelita, digamos, es la casa madre de Tendoforte, de Berisol, que lo encontramos en el colágeno, por ejemplo, de DMAI que tenéis por ahí atrás, que lo vimos no hace mucho tiempo, de distintas patentes, distintas fórmulas que ellos han diseñado. Como veis, distintas marcas, pero que tienen una misma materia prima, vamos a decirlo así, es decir, aunque uno es Berisol y el otro es Tendoforte, pero son de Gelita ambos, acuden para sus fórmulas a una misma raíz, por algo será. Ya las tenemos más que comprobadas. Tendoforte, péptidos de colágeno hidrolizado, esto lo hemos comentado en muchas ocasiones en el canal, no son todos los colágenos iguales, no son todas las fuentes iguales, no se tratan de la misma manera, no funcionan todos igual de bien. Aquí, como os digo, veis, utilizan la misma, tanto DMAI como Vitobes en este caso, como alguna otra que hemos visto, porque es la mejor opción para su fórmula. Después, 5 gramos por toma, por sobre vamos a encontrar 5 gramos de Tendoforte. Después, continuamos, aislado de proteína de suero de leche, 4,2 gramos. Sé que ahora muchos diréis, pero ¿qué pinta aquí ahora la proteína de suero de leche? Y 4,2 gramos, y esto aquí, si esto es como tener un tío en Granada, que ni es tío ni en nada. Es para suavizar el sabor, y sobre todo para darle una textura más agradable a la hora de beber este batido que vamos a hacer con el sobre. ¿De acuerdo? Nada más. O sea, no tiene ningún objetivo aparte de este, que sí, que nos viene bien esa proteína y tal, pero vamos, que es una cantidad mínima. Después, continuamos. Leucina Ajinomoto. A ver, que no sé si está enfocando bien la cámara. Leucina Ajinomoto. Bien, vamos a encontrar un gramo de leucina. También estoy seguro que estaréis pensando exactamente lo mismo. Os voy a poner una imagen completa, mientras os voy leyendo las cantidades y los ingredientes, porque es más fácil, porque si no, no me enfoca la cámara. Un gramo de leucina Ajinomoto. ¿Qué pinta aquí un gramo de leucina? Como hemos visto en el canal y en otras ocasiones, la leucina tiene cierta capacidad de generar un pico de insulina. Por tanto, yo entiendo que han añadido esta cantidad de leucina sola para potenciar la absorción. De todas formas, cuando consiga encontrar más información de por qué en la fórmula le han añadido un gramo de leucina, os lo comentaré en las historias y lo publicaré en la descripción del producto. ¿De acuerdo? Bien, después continuamos con la vitamina C, 800 miligramos. Después, BCM95, Curcugrim, 500 miligramos. En este caso, pues a nivel antiinflamatorio. La cúrcuma la hemos visto, vimos Rulli ABK también de Vitobés, que es otro antiinflamatorio magnífico que va de cine. Es decir, paréntesis y continuamos. Un clásico que esté, estoy seguro que me vais a entender todos los que estéis viendo el vídeo. Vamos a hacer tríceps. Y dos y tres en la polea. Cuatro, cinco. ¡Ay, que me duele aquí! ¡Ay, que me duele aquí! Que parece que me están metiendo aquí una aguja al rojo vivo y estoy viendo las estrellas. ¡Ay, que me duele aquí! Ya tengo... Ya empezamos con la tendinitis. ¿Qué os digo? Otro clásico que yo... Bien sabéis que tuve que dejar de hacerlo. Bíceps martillo. Unas tendinitis en el antebrazo de caballo. Pero aquí, en esta parte. De caballo. El bíceps martillo que me encantaba. Me encantaba trabajarlo. Tuve que dejarlo porque es que... O sea, es imposible. Ya tenía unos dolores que tenía que dormir así. Como tu tancamón en el sarcófago. O sea, no podía. Tuve que dejar y cambiar ejercicio. Que también este es otro consejo que os voy a dejar. Si un ejercicio no te va bien, si tú ves que te duele cuando lo estás ejecutando, busca otro. Busca un alternativo. No te obceques. Te lo digo yo por experiencia y muchos de los veteranos que estéis en el canal lo dejáis en los comentarios. Por favor, si un ejercicio no te va bien, busca un alternativo. Elevaciones de hombros. Os digo lo mismo. A mí con mancuernas me encanta. Siempre que se me cruza un poco el cable y me vengo arriba, también lo practico. Pero si no, bien sabéis que yo soy de barras y mancuernas. Pero las máquinas en ocasiones como esta concreta, a mí me ha salvado sobre todo de trabajar el hombro lateral en máquina tirando del codo. Porque además la máquina que tengo es hecha medida para mí. O sea, no es una máquina que se pueda comprar en cualquier sitio. Trabajas el hombro lateral sin castigar el antebrazo. Pues he tenido que buscarme un atajo. Bien. Aún así, hay ejercicios que te van bien, pero a base de castigo y castigo y castigo. Pues ya sabéis que tendicitis padecemos todos, yo diría que sí, todos los días. Por tanto, aquí va a funcionar muy bien. Ahora, continuamos. Después de Curcugrim, encontramos el extracto seco de Boswellia. Este también lo hemos visto en el canal. 500 miligramos. Bisglicinato de magnesio. Albión, por supuesto. 400 miligramos. Y ácido hialurónico, 250 miligramos. Bien. Como veis, todos los ingredientes de Tendoflex Forte van enfocados a la prevención de lesiones. Es decir, antiinflamatorio. Sobre todo, donde más lo he notado. Por eso os decía a la mitad del vídeo que cuando os comentaba mi experiencia con él, os iba a justificar por qué yo lo tomaba antes de irme a dormir. Es decir, durante la noche, no sé vosotros, yo tengo la costumbre de dormir hacia un lado, hacia la derecha. No soy capaz de dormir boca arriba. Que cada uno tiene sus maniñas. Bueno. Cuando me tomo hacia este lado, ¿qué ocurre? Que se me acaba durmiendo el antebrazo. Como os decía, padezco mucho de tendicitis en los antebrazos. Aunque todos los ejercicios que no me iban bien los he eliminado prácticamente. Raros el día que los practico, a no ser que me caliente mucho y me apetezca. O sea, a eso de llevar dos, tres horas durmiendo, te despiertas por el dolor. Y si encima duerme sobre él, más. Pero vamos, el otro que no duermo sobre él, que suelo dormir hacia la derecha, me pasa lo mismo. En las piernas, exactamente igual. Si tú haces un entrenamiento de pierna, de los que a mí me gusta. También sabéis que me gusta dedicarle por lo menos tres horas, si se puede, al entrenamiento de piernas. Al segundo día tienes unas agujetas que no te levantas de la cama ni para ir al baño. Vas a hacer así y te sacas una pierna de la cama, casi tirando con el brazo. Te sacas la otra y vas medio a rastras y vuelves como puedes. Bien. ¿Eso es que has entrenado bien? Por supuesto. ¿Es muy buena señal? Sí. A mí me encanta. El día que no siento eso en el entrenamiento de pierna, los dos días del entrenamiento de pierna. Si lo hago el miércoles, el viernes. Si no estoy así el viernes por la noche, no estoy contento porque es que no he entrenado bien. Todas esas sensaciones las vamos a amortiguar muchísimo con Tendo Flex Forte. Por eso os decía que vamos a tratar también el tema de las agujetas. No sabéis hasta qué punto amortigua todos esos dolores del entrenamiento, esa inflamación. O sea, de verdad os lo digo, va de cine. De cine. Porque al día siguiente entrenas mejor. ¿Qué ocurre cuando vamos a entrenar con unas agujetas ya de caballo? Que llevas entrenando de lunes a viernes, el último día de la semana. Que ya vas, empiezas a entrenar, vamos a calentar un poco, dale, suelta, un poco de cardio, no sé qué. Y ya vas soltando un poquito. Y bueno, vas arrancando un pre-entreno, calientas y luego ya. Yo por lo menos cuando voy al 20-25% del desarrollo del entrenamiento es cuando ya realmente vuelvo a estar a tope. Cuando ya la máquina ha calentado. Bueno, entendemos, vaya. Pues hombre, ¿qué queréis que os diga? Si utilizando tendo flex fuerte, desde el principio del entrenamiento ya no tengo casi todo, casi nada de esos dolores. Casi todo lo he conseguido amortiguar. No todo, porque las agujetas no te la va a quitar nada, ya lo sabéis. Pero por lo menos quitar una parte mayoritaria de estas, pues entrenas con más ganas, con más energía. No vas a coger la mancuerna y decir, ¡ay, qué agujetas tengo! Me cago en la leche, que parezco un anciano de 105 años. Y voy a coger la barra y casi me da cosa hasta agacharme, aunque luego tire y ya hasta que arranco y tal. Pues hombre, con esto me las quita mucho. Por tanto, voy a desarrollar un entrenamiento al día siguiente de mayor intensidad. Porque no te lastra, ya me entendéis. Por tanto, como os decía, os animo a que lo probéis, a que entréis en la descripción, que os empapéis de toda esa información. Y como os digo siempre, cuando lo probéis, este producto o cualquier otro, podéis valorar en la tienda virtual de una a cinco estrellas. Y por favor os pido que dejéis vuestro comentario en la tienda virtual después de haberlo probado, con vuestra experiencia, para que todos podáis verla. Pues me ha gustado mucho, me ha ido muy bien, pues a mí no me ha hecho nada. Pero que seáis sinceros, de verdad, os lo pido de corazón, que comentéis vuestra experiencia para que todo el mundo pueda verla. Y bueno, pues empaparse de esa información. Yo soy maratoniano. Yo me dedico, que queréis que os diga, a practicar artes marciales. Yo hago boxeo, a mí me fue muy bien, a mí me ha ayudado a tal, al otro no sé cuántos. Que lo comentéis y que toda la comunidad se pueda ver beneficiado de esa información, ¿de acuerdo? Hasta la próxima, un abrazo muy fuerte, cuidaos mucho.